Los niños locos, Bajo 116, Strix, Sonrisas, Monkey, Ditche, Pazuko, Roger, Pinky, Rellena, no sé de qué, pero dice Rellena, Chiquilín y El Loso. Vámonos a bailar este cumbia, no quiero decir el título, hijo, no lo quiero. Bueno, lo vamos a decir. Ahí está. Sonideros Antivos TV. Padre Coquita, ¿sueño? Sí, señor, yo sueño, pues nomás no sueño. Sí, señor. Vamos a bailar una cumbia peruana, peruana, peruana. Perúquistán. Coquita. Venimos de la Durango para Campaña. Marihua, Huichín, Mambuca. La nota más en rica y el tizón. Desde Lopalucan, Puebla. Las chujitas. La fava nos pertenece, yo no sé, el cambio es robotizado. Perúquistán. La voz de Lina María. La voz de Lina María. Ahora los Arcángelos. La voz de Lina María. Para Cux. Sonido. La voz de Lina María. Cada mañana. Exhala, Pactivos Plus. Quinto Tarzacito. Pactivos, Luis Conchito. Hoy, teniendo sueños de amor. Ya me hicieron despertar Sombra. Contla. Partijeros Bocho Coco. Coco Pelones. La voz de Lina María. Esa princesa. La voz de Lina María. La voz de Lina María. Ángeles de la Puente. La voz de Lina María. La voz de Lina María. La voz de Lina María. Los hijos de la Cuatro Sur. Esperame. Todos de Patlasco. Ah, ya me acordé. Slayder. Maldito Malaventurado. Sujote y fulano. Espérame. Espérame. El Niña Javi. El Niña Javi. El Canzales Palveros. Osva. San Bartolito. El Sotitlán. Zapatos mágicos. De esos necesita el famoso La Cartija. Pa' que no le apesten los pedales. La voz de Lina María. Si o no, hijo y tantito talco. Ceci Chor y Sombor con palita. Pequeñas Forever Pancho Tocos. Algon Loya. Niños Zetaera. Ya nos vemos en la peregrinación. Todo gratis. Quingera Lili. A Cachingo Yor. Gracias, nos odian, pero ellos nos quieren. Siempre rifando, hermanos Cortés. Yostelini Carinucha. Será por fin la ilusión. Dicen Bonfito, Teguito, Angelito, Nuki, Guepa. La chiquita, Chimacho. La princesa, Chimacho. La chiquita, X. La busquen, Somborza. Hoy panchosos dicen sin separables, chueve. O esos parco, loco, chis. La onda, loca, loca. Vamos, vamos. La Mariana, el ex. Juanita, la bicineta. Cheque, Chabaco. Buena, nueva, era, Fuerteza. La fila, 28, que me quiero, es que sí. Baile, estrellita de metal. Guarda Locos. La organización Vite. Tornigaros, Sintra Plus. Evo Manía. Chicas Artesma. Inseparables. De Huamantla. Chicas, Guine. Octavio, sí. Fénix y Bonero. Indomables, RG. Choco, 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 traviesos. Guitar Rota. Es que estaba muy grandota. Chamacos de la 24. Malditas de la 11. Qué malditas. Que despierten la cabildarca, vernicola. Capito. Falta que salga el costita. Nunca a la mañana. ¡Eh, hijo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no! Es más dedicado para la chinita. Ella es Master Boy. ¡Oh, oh! Con mucho cariño, Tornigui. Niños de amor. No, pues sueñas igual que yo. Bien feo, güey. Por eso no nos pelan. Pachos de San Felipe, que es las cinco pueblas. Pachos de los primos sándicos al huepa. Pasan activos. El gorila da exopa. Pero en pechuguitas. Tienen sus nalguitas chiquitas. Esa pequeña creciadora. El señor de la mismo se. La chiquita. Y su amor, ¿y cómo se llama? El André. El André. Se llama André. Se llama el fantasma chichano. Alecleo. Va de espada, se llama su pequeño. Y así tú contigo. Oye su amor, la princesota. JG, te pito. Las calas. ¿Cómo ves? ¿Qué dice? Sale, dice, para la celinaría. De cuidado, que sigo, cuidado. Dice la voz del resortes. ¡Ay, papá! No, no, no. ¡No, no! Barca, que no costó muy gasto. Brisa, ahora la voz de los hermanos González. ¡Ay, papá! El Tito y el Paño Para su libro y al fin Allí está para su excelencia Todos los argentinos con sangre que se aborren ¡Ahora soy! Para Maricé La chica, la chica Tienen cerquitas, sabrositas Guapa, guapa El ligero aquí En el ZGP, Giovanni, Pañazos, Correven Visita en San Felipe del Progreso Felipe, Felipe, Zucigua Para ser en las niñas de Cuinao Laurita La niña del barrio La ingenio, los dibujos, Aceitaco En el yuco, la banda de Palma, Bonfito El sabor El chica, Valor y su amor, Ali Cheque, chamacos de la nueva era Tlaxcala, la bella, Molleca y Mali Inseparables, Forever ¡Guitarrito! Richard de Santa y Neves Que le gusta la guitarra de Luis Juan Cebolla O que no sé por qué le toca cada rato ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muy distante! Guana, hermosa Lucifer Guana, sin alcancembro Guana, sin sacatrán, sin trence Con ellos Arcoíris Chicón, santa, chicos Orquíldia Espérense Que dice Bon, bon, bon La de un campeón La chiquita en la púlga La pequeña Máster Dicen parables Forables de Zacateco La pequeña Máster El famoso Anduche Balsan activos Para el César Soborno Robin Miranda En el simonero La primera lenta Angelito Sefican 07 Dani López Para Ochoche La gente de San Martolito Para Raúl Su esposa Doña Rossi Ese pelón Solido Río Mi compadre Oscar Primo Santista Y Salgoja Son virus antiguos Son virus antiguos De ver Sobscríbete ¿Quién se va? Otra vez Potaje Giovanni Fredo Nico Payaso Solero Dicen pollo Chicos Oco Titlán Se va Toledo Y Puebla Fuerbi Asociación Inquieta Carnalito 05 Gabrielito Michalinos Llamado Carnalito Azupa Luisito Caballeros Grecia Antes Loco Forever Primos Adictos El web Oscar Para el Campo Arranca 40 Te Centrima